El día de hoy llegó el circo completo, llegó el bocho, llegó el chaputín colorado, llegó la parca sonidera, el pirata bailarín, y hasta con nosotros el veloco Llegó el mediómetro señores, el mediómetro malo, a ver mediómetro, la porra te saluda, mediómetro Irán a más, bueno mis amigos, el día de hoy queremos invitarlos a bailar, que no queremos ver a nadie sentado, parado, aguitado Ya llegaron las cámaras de sonideros al ritmo urbano TV, para el famoso Jack y el famosísimo Bambi, para Pikachu y el famoso Davey Así es que, Coco Rojo, queremos que se arme la rueda desde la ontem y medio metro, donde está la cholondrina, donde está el chaputín, la parca, que se abra la rueda El papá bocho, y toda la bandera, cumbiambera, sonidera, con el taca taca, taca taca Vamos a bailarla A ver mis amigos, que se me la rueda, ya está bailando el bocho, el chaputín colorado, que baila el mediómetro, ya vale el tacobayo Toda la bandera, cumbiambera, sonidera, con el taca 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 Arriba todo el mundo, arriba Viene, 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 para toda la bandera, cumbiambera, sonidera, con el taca 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 Vamos a bailarla, que se me la rueda Ándale medio metro, sonideros activos, se ve Viene, 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 para toda la bandera, cumbiambera, sonidera, con el taca 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 Ya llegó la Tepe, soy Nacatepec, y viene para el Chucho, para su buena estrellita El pequeño Miguel Paragüenelo, para Maldito, hermosa Riona Siempre para siempre con el mero, 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 cumbiambero, sonidero Vamos a bailarla, desde el sádico en Buenos Aires, Puebla Eh, 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 ándale, mocho Ya llegó el escorpión TV Toda la gente en la chichuca Producciones Bumbas Vamos a bailarla, porque no venimos el novio, mucho menos el coche Venimos a ver el sonido, mirando al chico de la noche Todos los vigilitos de Stoyer El Chacha Pancho, Venucio Chapo El cano a chinos locos, para Cuco y Chique, para Gerber El pichón al Sanzorillo ¡Oye, acá! ¡Ánimo señores! ¡Quiero que es amor! Producciones Bumbas Producciones Bumbas Porque no somos chicles, pero no nos pasa Nadie nos traga Inalcanzable corporativo ¡Ari! Eh, 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 eh Que baila el medio metro Ya se baila el medio metro, Prezi Prezi, ya se baila el medio metro Si te vi Te vi, te quise Te hablé y te amé Ahora que te tengo jamás te olvidaré Estrellita El Chucho Tefe Toda la banda chanaca de fe Haciendo historia Hoy, mañana y siempre Pirata Esta noche para Nari López Ya venimos Ya llegamos contigo, Pirata Lo reportamos a Nasson y Comisión Macho Para Hugo Miss El taller mencónico Pinchón Echan el medio metro Y él se baila el medio metro Taca, 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 taca Ya llegamos Toda la taquería a los parados Para el porfirio nativitas O la familia nativitas Vamos a bailar Pirata Venga ese sabor Ya llegamos Sin sacrificio ni batalla Allí en la baile a la victoria Lo dice el abuelo Corporativo Aleluya Venga ese sabor Se me conecta Canta, 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 canta Y esa baila del papá del bocho Allí a Guadalurgo Ya llegó el famoso Memo Toda la gente de Ciudad Cerdán Todos los sabrositos sin amor Ciudad Cerdán Ándale, bubas Échale, mi niño Y esa mano de peda Todo el mundo arriba Con la mano arriba Todo el mundo arriba Con la mano arriba Échale, ay, ay, ay Échale, ay, ay Taca, 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 taca Vamos a bailarla En el grito bimbo Allá en Guanabaja Mírenlo más Bebe leche, bocho bebe leche Ya está bailando el Bubitas Ya está bailando el Bubitas Que se me la rueda Que se me la rueda Taca, 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 taca Ya nos acompaña, ya nos acompaña en exclusiva Ya llegaron, todos los bandas, todos los bandas Los caquineros, ya llegó el sinuelo Y viene el mal pequeño, que baila en mi llaveo Así lo baila clavo, y viene el pasarrillo El papa hacia el carmelo, tu torre fraí Para el fraíno, tu torre, el cogenero, el norteño Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Villa Huacho, allá en el cielo Para caravanas, a la ropa, para el buitre En rabia hacia el güero Ya llegó el perro, que baila en galletas ¡Taca, taca, 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 taca ¡Ándale, medio metro! Manita de puerco, no, chaputín Manita de puerco, no, azul celeste Y que le cuece su lidero de corazón hasta la muerte Ya presente el mecánico bicho La chica cerrasco Ya llegó la pequeña, sale para la hermosa Medellín Sale allá pa' ver a Cruz ¡Taca, taca, 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 t El famoso panda, la loda voz, la loda voz Para Gaby, llegó el laureno Hoy con el pañán, pa' acá, pañán, pa' acá Ya nos acompaña, Tacos Luca Para el Tacos Luca y los negros Hacia la pinotera nacional Y la gente de Ciudad Serrana Riva Toda la banda Tlachichuca, Seco Puebla Taca, 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 taca Son ideas receptivos, se ve Grábale Tacobayo, ya nos acompaña Para ti Belén, para Belén Raquel La banda número uno del taca, 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 taca Eh, 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 que baila en medio metro Mira nomás, Brandon Todo el club de flan de sonidos piratas de Orizaba Tacos Blama, el amigo pirata Pirata Mira nomás, saludos para la taquería picada Desde Ciudad Veracruz Mira nomás Mira nomás, ya nos acompaña Por eso a la banda le pongo Alto de corazón Ya llegó una sola compañía El jefe de Sean acá también El Chichis Amor Estrellita Le van encontrando Siempre para siempre Taca, 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 taca Viven leche, bocho, viven leche Viven leche, bocho Ay cabrón, ya se me fue mi paz Mira nomás, ya nos acompaña Mira nomás El sabor Eh, 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 eh Ahí nomás Ya llegamos, ya estamos aquí Todos los hijos del fantasma Los niños se vayan para el mismísimo hernero Van a mal usuario La taquería de los ángeles huebla Gracias a Tresi Mira nomás Ánimo señores Ánimo señores La mueve para acá La mueve para acá Puro, 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 puro Cumbia, pelo, solida Lalo, la voz Vámonos hasta el Seco, Puebla Las cámaras de Jimmy TV Grábale gallo Que no se te duerme el gallo Taca, 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 taca Mira nomás Ya llegamos Que bailen las luces, Coco Rojo Ahí, Coco Rojo Ahí viene el paso del torbellino, Coco Rojo Taca, 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 taca Ya nos acompañan solo para la taquería del César La taquería del Pocanaza Huacalca, el Sol de México Y llena de azaritos para José María Morelos Eh, eh, eh Ya llegamos Ándale medio menos Taca, 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 taca Ya llegamos Entre el sabor y el sabor Sonido pirata Te venimos a reconocer Todos unidos Mi ser Pancho Solidero Salguito de Guerra Publicidad del Luis Allá en Jalapa Veracruz Pirata Ya nos acompañe El corporativo Ari Liz Siempre arriba A que labre Las lichas Veras Ándale mi parca Ya se va bailando La charla Hondrina Ya llegó la familia Osorio Y todos los hijos Del fantasma Los niños desmadres La querida Los Ángeles En Puebla Te piaca Puebla Pirata Ya llegamos Para Roberto Carlos Que baila el vuelo Que baila el vuelo Eh, eh, eh Pirata Échale mi parca Ahí viene la cuerdita Que me gusta con mi parca Ir a Bubas Producciones Bubas Toda mi gente De Esperanza Arriba Echala medio metro Acá Ya llegamos Acá yebra Que bailen las luces, Joco Rojo O quieres tu foco, Crispy Vamos a bailarla Ya llegó Galilea, SKTP Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia, verazón y verazón Andale medio metro Que bailen medio metro Ya llegamos Mira Marichu y la lua, mira Marichu y la Y todos sus cero seguidores Ya llegan misவத wus** ¡Vean a las mujeres! Mi voz pasca Ánimo señores, iran nomas Para producción de púbas Los obivit 승 Ya llegarán desde el acta El segundo, las cámaras de solidaridad de unismo urbano El famoso Jack, el famosísimo Mami para Pinky Pikachu Ya llegó el tremendísimo Dandy, el famoso Davis Ya llegó el famosísimo Gallero, Luis Sánchez, Santiago y todas las familias Osorio Hoy con sonido pirata y sonido fantasma Échale medio metro Ir a bubas al medio metro, ir a bubas al medio metro ¡Ah, medio metro! ¡Échale medio metro! Ahí viene el paso del pingüinito, medio metro Ir a bubas, ir a bubas, ya se ha bailado el medio metro ¡Eh, eh, 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 eh! Apague la luz en esteja que de bailar Porque ya llegaron todos los pingüinitos de estrellas y de apoyar Esa noche para el Chavo El Calo, el Peluso Chiquito Locas Para Salme Quique, para Pache Cule, para Chacha y a Miguel Hidalgo Sound Pirata Un saludo para Mari Mendoza, de parte de Peter, el rey Miras a Nicolás, Buenos Aires, presente con pirata Y Andasacomboña, y Andasacomboña, y Andasací, para Elano Esfani Y en Juega Lilea Taca, 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 taca Para que lo gocen ¡Ándale medio metro! ¡Échale medio metro! ¡Échale medio metro! Ya llegó la pequeña Daría Pared, Sabela y toda la familia Elvira Grisando ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ánimo señores! ¡Échale! ¡Ya llegamos! Esa cumbia guapachosa ¡Mírala! ¡Míralo más! ¡Ya denle chance al veloco! ¡Denle chance al veloco! ¡Échale guapachosa! ¡Denle chance al veloco, por favor! ¡Ahí va el veloco! ¡Ahí va el veloco, chorondrita! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡El famosísimo veloco! Manos de juego Grábale, Tacubayo Grábale, Tacubayo De señor Buenaguato, el servizorio Esa cumbia guapachosa Esa cumbia guapachosa Míralo más para acá Saludos colombianos Saludos, sonidos, daña De Juan Morales y Zapa, la pesada de México Grábale, Gallo Porque ya llegaron las chicas Carrasco Desde Salayeta, Veracruz Ya se han bailado las cholotrinas Ahí están las fotos con la cholotrina Pa' que platique solo Sound Pirata La lola voz La lola voz Mira nomás Ándale medio metro Que baile el medio metro Ya llegaron en seco las cámaras de sonideros Vamos al ritmo urbano TV El famosísimo Jackie El famosísimo Bambi Para el Pikachu Vamos a bailarla Ánimo señores Todo el mundo arriba Con la mano arriba Viene, 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 para toda la... Con mi amera sonidera Con el taca, 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 taca Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Que baile el medio metro Échale medio metro Ánimo, mi mocho Eh, 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 eh Mira nomás Ándale, bubas Gracias al presidente Ravino González La Taquería América Hasta Tachichuca Allá en Chihuahua Mira nomás El Ritmo Urbano TV Ya está con nosotros Para el sonido vikingo Así está palacra Toda la gente estefe Todos los cito fantasmas Los niños del madre El mismísimo alnero Todos los lechugos Que bailen los luchugas Que bailen los chimuelos Mi cumbia mamelón Que bailen mi tontela Ya llegó mi nini En mis colos En Cahuárez Pirata Ya llegamos Ya nos acompaña Super latino de San Juan Uruguayo Pirata Ari López Mira nomás Vamos a bailarla Ya llegamos Que quiten una camioneta express Express blanca Que está junto al super 3 Porque van a salir por favor Ánimo señores ¿Dónde anda mi yedra? A ver los de ese lado Las manos arriba Los de ese lado Las manos arriba Con la mano arriba Todo el mundo arriba Con la mano arriba Eh, 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 eh Para allá, para acá Para allá, para acá Taca, 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 taca Echale medio metro Que baila el medio metro Ya llegamos Somos como la espuma Por subir y subir Ya estamos arriba Para que presumir Esa noche todos los miguelitos Destroye para Chachapuve Para Chachapuve Para Quique Elbe Para Pancho Locas Para Pancho Chino Para Miguel Hidalgo El zorrillo A ver Cholodrina Eh, 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 eh Para allá, para acá Para allá, para acá Taca, 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 taca Ya llegamos Producciones Scorpion TV Ya la acompaña la gente de Tlachichuca La famosa pandita ciudad cerdón Y data Ya llegamos Somos vividos al ritmo bueno TV Las cámaras de todo lo graban y todo se ven A medio metro Ya empezó a bailar el loco, ya empezó a bailar el loco Un saludo hasta el cielo para el difunto Tuzos Todos los niños desmadres de parte del famoso Lenchito Vamos a bailarla Ánimo señores, vamos a bailarla Porque esa canción se la damos Todos los chocos jagueteros y viene el vaciluelo El pequeño saleo, el cabrón del sobrillo Ya llegó el papa, se le fraen y el carmelo El cotorra para el coquelón, el oteño El caravanas, el rafa, el hui, el rapita, el güero, el perro El paco, el galleta, su hija, guacha Allá está el cielo, Rodrigo Ánimo señores Ánimo señores, vamos a bailarla Así la bailamos Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Ya se armó la rueda Ya se armó la rueda Ya se armó la rueda con el pirata bailarín Mira nomás Que baila el medio metro Eh, 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 eh Ya llegó mi Tacu Bayo Las cámaras de Tacu Bayo TV Pirata Producción de Supos Grábale Yebra Taca, 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 taca Taca, 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 taca ¿Dónde es la palca sonidera? Ya se ha grabado la palca sonidera Mira nomás Mira nomás Mira nomás Sound Pirata Julián Ramírez Sonido Pirata